El tratamiento varía mucho y mucho depende de la institución en donde se está viendo el paciente. En la Universidad de Washington lo que hacemos es, si hay un solo ganglionifático involucrado, lo que preferimos es dar quimioterapia en un principio, damos de tres a cuatro ciclos de quimioterapia. Posteriormente repetimos los estudios de imágenes y si el cáncer no ha avanzado, entonces se lleva al paciente a cirugía, donde lo primero que se hace es ver si los ganglios del mediastino, cuáles ganglios del mediastino están involucrados y si el cáncer no ha avanzado, se trata posteriormente con una lobectomía, que es quitar el óvulo del pulmón. Cuando el cáncer del pulmón está en más de un ganglio en el mediastino, entonces lo que hacemos es quimioterapia y radiación al mismo tiempo. Son de cuatro a seis semanas de radiación con quimioterapia, dependiendo de qué quimioterapia se elige. Esto es quimioterapia dada una vez a la semana o quimioterapia, dos ciclos de quimioterapia en toda la radiación. La quimioterapia que se escoge depende mucho de la discusión que se tiene con el paciente, qué efectos adversos se prefieren y cuáles son los riesgos y beneficios de esta.